Le eché unas cuantas hojas de culantro, no sé si pudiste ver, tengo culantro, cilantro, tengo aquí picadito un poquito de cebolla, un poquito de pimiento verde y pimiento rojo de lata y voy echándole, también tengo ajo poco a poco todo veniendo para que reciba esa textura, vaya sellando y tomando todos estos vegetales, sabores, colores, pero a lo que yo quiero llegar es, vuelvo y te repito, los nutrientes para mi sistema inmune, eso es lo que yo ando buscando en mi cocina, ok, seguimos, mira como vaya sellando, voy a echar un poquito de aceite de oliva, Betty, 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 un poquitito al lado, sé que el pollo bota su grasa, pero yo lo que quiero es, ahora, ir sofriendo, sofreír, es lo que yo quiero hacer, ahora, vamos a echar, este cirantrillo aquí, que es lo que yo ando buscando, sofreír, sofreír, ahí se cayó, se cayó por ahí un ladito, ¿qué? un poquitito, no, porque se cayó un pedacito así, ahí a lo de la estufa, se saca, ya está, ahora, este pimiento, ¿verdad?, lavadito, cortadito, es lo que quiero que vaya a sofreírse ahora, ¿verdad?, miramos un poquito por aquí del cilantro, para que se vaya sofriendo, la cebolla, como se la puedes poner en los pedacitos que tú gustes, me gusta así pedacitos grandes, todo esto, ¿verdad?, se disuelve, pero me gusta ir echando poco a poco y veneando, no sé cómo tú hagas tu fricassé, hay gente que le echa agua, yo voy poco a poco echándole todo y creo que lo menos que yo uso es el agua, vamos adelante, a mí me gusta usar el jugo Wage, ¿verdad?, voy echándole poquito a poquito, poquito a poquito, como este es, es, este, no tanto pollo, la mitad de pollo, no lo voy a utilizar completo, porque acuérdate que este jugo tiene bastante azúcar, aunque con el vapor todo eso se elimina, pero, este, el pollo suelta su propia agua, su propia grasa, ya se le ha echado, ¿verdad?, también aceite, pues entonces vamos a seguir echando, ¿verdad?, lo que nos queda aquí en el plato, vamos a seguir echándole las hojas de culantro, hojas de culantro, las bien lavaditas del patio, hojas de culantro, ¿verdad?, seguimos echándole un poquito más de cilantro y es seguir poco a poco, mientras se va cocinando, seguir echándole los pedazos de cebolla, se los puedes tirar así, también los puedes ir abriendo, me gusta también abrir, separar los pedazos de cebolla, ¿verdad?, ir abriéndolos también, como se los puedes tirar todo junto, porque eso se va despegando, pero, ya está oliendo bueno, estamos viendo el espeso ya que está juntándose de el jugo de uva, jugo Welsh, es importante, ¿verdad?, este jugo en el fricassé, así que déjame los comentarios, tu receta, podemos añadir, podemos quitar, ¿verdad?, para probar también como ustedes lo hacen, así que mira, esto es lo que andamos buscando, que vaya espesando y seguir veneando de lado a lado, bueno, vamos a echar el ajo, esto es como un tipo de exprimidor, ¿verdad?, ya está viejito, vamos a ver si me compro otro, pero es muy bueno, muy bueno, ¿verdad?, lo aguantas bien y lo vas a exprimir y va botando ese juguito y va, miren, como va saliendo del ajo.